¡Viva! Vamos. Vamos. No se lo vuelve. ¿Qué pasa? Padre. Jejejeje. Y el cabrón. Puta, que se caería. No se caería. No se caería. ¿Qué pasa? Se caería una tukopos. ¿Qué pasa si se caería? No sé que si no se me va por por la hora. Este se viera por mucho. Cabrón. A ver. Dita que este no verá por allá. De acuerdo a lo que viene, ¿no? A ver. ¡Sigue grabando! ¡Calla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va, pone, pondrini Pilla a mi tío, a mi tío, pilla, pilla a mi tío Yo no le dejo subir, pero pilla A su gajo Y ahí a pon ti Y tu venga y... Ojo Aaaa No, 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 no. No, 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 no.